Un equipo que siempre he seguido desde muy pequeño y el poder tener esta oportunidad de poder jugar contra ellos y en el estadio de ellos creo que es una gran bendición y espero poder aprovechar al máximo y obtener los tres puntos. Creo que tenemos que hacer más o menos lo que hicimos el primer tiempo con Lanús en cuanto a actitud, a presión, a ser protagonista del partido. Es lo que tenemos que hacer tanto de local como de visitante y estamos buscando eso. Así que estamos apuntando y creo que vamos a tener un buen partido en la boca. Hoy en día el fútbol argentino está muy competitivo, cualquier equipo le puede ganar a cualquiera. Entonces creo que nosotros tenemos que mentalizarnos, trabajar y demostrar en la cancha el por qué estamos jugando.